¿Qué onda, banda? Este es un video rápidamente, de hecho lo estoy grabando después de todo el video, pero nada más es para recalcar que si estás viendo este video y llegaste a lo pendejo porque estás suscrito a mi canal desde hace mucho tiempo y nunca fuiste el suscriptor que entendieras o que veías todos mis videos, por favor te pido, te suscribas y no veas este video porque te va a valer completamente verga, wey. Hablo de mí, wey, y de otras cosas, así que entre menos suscriptores tenga que les vale verga mi vida, hazlo, wey, desuscríbete porque pues no es valgo que quieras ver, neta, wey, o sea, me escucho bien mamón, aparte pinche tono, fresa, wey, parezco hipster aquí, wey, todo pendejo. Y lo soy, wey, lo soy, así que si no te gusta este desvergue, wey, yo sé que no te va a gustar, wey, vete, wey, y a los suscriptores que sí, gracias por estar viendo este puto video, wey, son la mamada, eh, este es un, grabo esto después del video, así que bueno, los dejo con el video, que es una mamada, igual pinche vida ya les dije, wey, pero sé que se los va a retirar un poco, wey, y bueno, espero lo vean hasta el final porque tengo muchas cosas que decirles de la vida, de, no mames, soy pinche filósofo y cabronadísimo, wey. ¡Eh! ¿Qué onda que está aquí en YouTube? ¿Estamos a mi baño, que se lo va a hacer? ¿Va, wey, o no sé, wey, voy a salir del baño? Espérenme, está bien, para que no se escuche el eco, wey, bueno, por eso la, la, la sé, vale, a ver. ¿Cómo han estado? Bien, yo, pues, chingado, wey, la neta, wey, atropeado, wey, el Ibaño, que, wey, no sé si se ve un chingo ahí, wey. Ah, tengo una madre en mi cuarto, wey, no voy en mi cuarto, wey, aquí está, wey, acá mejor vamos a platicar en las escaleras, wey, porque es un lugar hermoso, wey. Las escaleras, wey. ¿Cómo han estado? Muy bien, yo, yo, mírenme, wey, éxito en la vida, wey, tumbado, sin rasurarme, wey, wey, qué pedo, pinche. Pigote de chino, wey. Ah, pero bueno, eh, no sé, quería saludarlos, quería que vieran que estoy vivo, estoy de la verga, bueno, no estoy de la verga, o sea, parezco que estoy de la verga, pero no, me va bien en la vida, wey. Ay, pinche perra. Ah, es que tengo una perra, wey, se los voy a presentar, mientras tengo que darle a comer, porque pues no come, y si no come se muere, wey. Y bueno, ¿qué ha sido mi vida? Pues nada, mmm, pues soy un vago, pueden ver mi cabellera, extremadamente encabronada. Ah, si no me ven, estoy agarrando la comida de la perra esta. La quiero mucho, la quiero mucho, pero, ay, es bien latosa, wey, se pone a chillar cuando tiene hambre, y dices, wey, qué verga, no mames. No, eso se escucha muy cagado, wey. Ay, a ver, panela, es que se llama canela, pero yo digo panela, mira, ahí está. Cámara, parece hambriada y todo el pedo. Ándale, ahí come, a la chingada, wey. Pero bueno, no babes, wey. Ibaño, si estás de la verga, no te ves horrible. Bueno, a ver, vamos a resumir antes de que se cortara el video, pendejo yo, wey, porque, pendejo, wey, tenía que borrar algunas cosas, videos porno, wey, ya saben, típico, clásico, wey. Pero bueno, le estaba diciendo que era un resumen en mi vida, wey, sé que les vale verga mi vida, wey, pero algunos no, algunos me han estado preguntando, wey, qué pedo, no te con mi cabello. Eh, todavía, ¿qué fue del pollo, wey? O sea, aquí está el pinche pollo, o puteado de la vida, wey. Estoy viejo, wey, tengo patas de gallo, wey. Así es la vida, culeros. Bueno, dije que iba a subir videos. O sea, siempre dije, ¿no? Siempre he dicho así como, voy a volver a subir videos, la chingada y media, wey. Eh, y tengo muchas ganas, wey, tengo, neta, tengo muchísimas ganas, pero, no sé, lo, no, 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 no se puede, la vida, el adulto es pesada, wey, hacienda, wey, no mames, estropeado, wey. Bueno, en resumen, terminé mi universidad. Ah, pinche perra, ya le di comía, qué pedo. Eh, termine mi universidad, trabajo, wey, trabajo en un estudio pequeño de lo que estudié, obviamente. Eh, estudio de animación y efectos visuales, algo por el estilo. Eh, soy ingeniero, wey. Ingeniero chingón, wey, no, no, pinches ingenieros de quedar pendejo, wey. Ingeniero en dibujitos, wey. Eh, y bueno, mmm, eh, bueno, soy, bueno, otro pedo, independiente. Bueno, en el estudio soy director de la parte de animación y efectos visuales, wey. Ay, pinche vato mamón, wey. Ahí todo le vale verga, wey. Seguro a los que no les importa ya, desuscríbanse, no sé, wey. Ah, no sé qué estoy diciendo, veneta, wey. Saben que soy así, me vale verga, wey. Pero bueno, eh, eso por un lado. Por otro lado, éxito en la vida total, veanme, me dije el cabello. De hecho, el bigote no me lo dejo, wey. Bueno, ahorita no me lo he dejado. Eh, al principio, bueno, creo que el primer, el anterior video sí tenía bigote, pero ahorita no, solo que he estado trabajando en casa y me vale verga, realmente, como, wey. Y no he hecho nada por mí, así que, a ver si estoy como estoy. El peino de derecha, izquierda, de izquierda, derecha, wey. Yo siento que es una vez mejor del otro, wey, pinche cabello tan cabrón que tengo, wey. Pero bueno, eh, ya, wey, ya. O sea, digo, o sea, estoy de la verga, wey. Pero no estoy tan de la verga, wey. Es como, debes de, debes, debes de, de hacerte cosas buenas tú mismo, porque si no te las dices tú mismo, es como, ¿quién chingado me lo va a decir, wey? O sea, si siempre me digo que estoy de la verga, pues no, wey. O sea, soy soltero, wey. O sea, eso está chido, porque puedes andar ahí valiendo verga, morita, wey. Trabajo, wey, donde gano como mil pesos, wey. A la quincena, wey, pero trabajo, wey. Mil pesos mexicanos, no sé cuántos serían dólares, wey, como... ¿90? No mames. 90 dólares, wey, estás de la verga, wey. ¿Ves? Ignoramos eso. Incluso menos, no sé, wey. Pero, pero, me va bien, me va bien. Este, tengo esperanzas, wey. Tengo sueños, wey, la vida, wey. Esos nadie me los quita. Wey, estoy más gordo, wey. Bueno, estoy cachetando, mamá, wey. Tengo todavía esta pinche playa de Buda, que ya no me queda, wey. Yo solo me he en la ropa de hace dos años, porque soy pobre, wey. Hashtag, pobre. Ya no juego Minecraft. Básicamente, porque, pues, no tengo tiempo. De hecho, no juego casi nada. Lo único que juego ahorita, si, ahí me tienen. Bueno, si ustedes lo juegan, es Marvel. Ni siquiera sé cómo te llamas la mierda, wey, y lo juegas, cabrón. No, no, lo juego a diario, sí, soy bueno. Bueno, no soy bueno, pero, pues, ahí, wey. Marvel Contest of Champions, para Android, celular, wey. Ya sé que esos no son juegos chidos, pero me vale verga, wey. Es lo que juego, wey. Y ya, ya, de gamer, de youtuber, pues, ya no tengo nada, nada más el recuerdo, wey. Pero, pero, ¿quién sabe, wey? ¿Quién sabe en el futuro? Mamás trófico, wey, pueda regresar. No, no sé, si regreso, no sé qué voy a hacer, wey. Me, me pongo, es que si de verdad veo que neta para mi trabajo, y esto está de la verga, wey. Completamente de la verga, wey. Voy a regresar a full a YouTube, y lo más probable es que sí, wey, porque estoy haciendo este puto video. Porque veo nomás que mi trabajo no avance, wey. No, 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 esperemos que sí, que vaya chido, wey. Y, pues, quería saludarlos más que nada, ¿no, banda? Este, a los que sigan por ahí, vivos, que me recuerden, wey, que te digan, wey, qué pedo, qué pinche cabello, wey. Eh, la neta, siento que estoy en una etapa, wey. No, no, sí, quiero, quiero subir videos, pero llamo como más personal, wey, ¿sabes? Más chido, wey, como otro tipo de contenido. No, no voy a decir eso, solo voy a subir videos, solo voy a subir videos, pero como de mí, wey. Les voy a compartir un poco de mi vida, wey, ya no por ganar dinero, ya no por nada, sino para estar compartiendo, wey. Para quien quiera verlo, me vale verga, si te gusta, si no te gusta, wey, yo lo quiero compartir para la gente, para mí, para, no sé, para la posteridad, wey. Aquí lo voy a subir, wey, como ahorita. Es decir, que es un sábado, por la tarde, que estoy grabando esto, tengo mucho trabajo. Trabajo que no me pagan, pero bueno. Y ya, wey, saludar de vez en cuando. Es decir, estoy planeando unas cosas, no les voy a decir qué, porque si no, la mera va a decir, no existe nada, wey, ya sé, wey. No sé, Ibaño, me gusta, me gusta el Ibaño, de hecho, para cualquier cosa que hago, le sigo poniendo Ibaño la costumbre. Entonces, no creo que, no me molestaría que me sigan diciendo Ibaño, porque obviamente soy Ibaño, wey, o Ibaño, wey, no sé, wey, pero... Pero el gamer, wey, o sea, sí, ya no soy gamer, wey, porque qué pedo, sería Ibaño el perdedor, wey. Bueno, siempre he sido perdedor, wey, pero... ¡Ay, wey! Algo día esto les contaré unas anécdotas que he tenido, wey. La verdad, honestamente, disfruté mucho mi universidad, y sí, un consejo les dejo de este video al final, un consejo, porque es un amigo el pollo soy, wey. Aprovechen, sé que muchos iban como a la secundaria, a un desvergue así cuando yo hacía videos, entonces supongo que van como a la prepa, entrar a la universidad, wey. Neta, neta, esto va de ti para mí, wey, de yo para tú, wey. Neta. Aprovecha tu puta universidad, wey. De ahí afuera vas a estar valiendo verga, wey. Ya no vas a salir, wey, ya no vas a coger, wey, ya no te vas a drogar, ya no vas a tomar, wey, tanto como lo hacías en la universidad. Así es que lo haces, wey. Por favor, aprovechalo, neta, ten todas las experiencias que quieras, wey. Yo lo hice, neta, estoy chido, por eso, wey, estoy satisfecho, pero la extraño un chingo, wey, porque ya no lo tengo. Entonces, es como pasa, ¿no? Que extrañas lo que ya no tienes, a esas pendejadas siempre, wey. Pero neta, te lo hice el pollo, wey, este wey tan demacrado, wey, pero estaría peor, wey, ¿no? Bueno, o sea, por ejemplo, otro youtuber chigüen, está en la cárcel, wey, Feroa, se casó, wey, que pendej, wey, saludos, pero sí. Bueno, de esos youtubers que ya nadie conoce, wey, que eran como, éramos como otra línea alternativa de YouTube, wey, que nadie conocía, wey, pero en su tiempo hicimos algo, wey, pero ya no, porque todos volvimos verga. Silver, el otro día estaba platicando con ese wey por Facebook, y ya, estaba platicando de qué fue de todos los demás, no, hay otros rateros, estamos bien, Silver y yo, este, Silver va bien con su vida, yo también, wey, yo estoy como, valiendo verga, wey, pero no tanto, o sea, trabajo, wey, y hago lo que me gusta, wey, o sea, también me gustaría hacer videos siempre, wey. Voy a ver si me puedo dar más el tiempo, me puedo abrir un poquito más, ya sé, siempre digo la misma mamada, pero bueno, ya, un video más, wey, o sea, ¿cuándo iban a esperar que en junio, junio, ya, yo, wey, subiera video, no sé, wey, no sé, está horrible editado, wey, está súper desestabilizado el video, pero pues nada más era para saludar, banda, espero sí poder hacer algo ya después en este canal con ustedes, wey, eh, si llego a salir, también espero hacer algo chido, ahí tengo mi GoPro, pero, si no, si algún día llego a tener un chido barro, wey, me compré una cámara chingona, wey, mi nariz, está machoca que antes, wey, y así, pues bueno, espero hayan visto este video completo, ¿no?, para la reflexión del día, wey, para decir, no mames, pichibanyo, wey, está en la verga, wey, o sea, siempre estuve en la verga, ¿no?, pero, en parte es como un estilo sexy, ¿no?, es como, o sea, está valiendo verga, wey, pero es chido, wey, ¿sabes?, o sea, está gordo también el wey, pero, pero bueno, así que, miren, me voy a despedir aquí con el niñito Diosano, este es un angelito, wey, quién sabe qué pedo, wey, no sé, wey, así que bueno, eh, saludos, wey, y espero nos veamos más seguido, háganme preguntas si quieren saber algo de mí aquí abajo en los comentarios, preguntas de mi vida, preguntas que quisieron saber de todo este tiempo, que no subí video, que no hice nada, wey, que estoy valiendo verga, así que bueno, pues, voy a poner la luz, wey, no se ve ni pito, pero bueno, bye.